hola bienvenidos hoy vamos a ver cómo cambiar de orientación la pantalla de windows 11 como no tiene mucha historia y nada que contar vamos allá directamente vamos al logo de windows luego a configuración en el logo de windows hay que pulsar con el botón derecho luego ya es con el izquierdo configuración después accesibilidad luego display pulsamos con el botón izquierdo de rato y ya lo tenemos podemos elegir horizontal vertical volteado horizontal o vertical volteado y